Para el combo de daños infinitos en Naik, solamente se necesitan estas dos cargas. El Devoted Druida cuesta dos manas, es un 0-2. Lo giras, te agrega un mana verde. Le pones un contador de menos uno menos uno sobre él y lo puedes destapar. También necesitas un pluma espinosa, es un 1-1, cuesta dos manas de cualquier color y un pantano o un bosque, tres manas. Le pagas uno, le remueves un contador de menos uno menos uno de una captura que controles, el pluma espinosa obtiene más tres más tres hasta el fin de turno. Entonces giras este, con el mana que generó lo pagas para quitarle el contador, le pones el contador y lo destapas. Con este se lo quitaste con el mana que agregaste, ya tiene más tres más tres. Lo vuelves a girar, le pones un contador y con el mana que agregaste se lo pagas a este y lo destapas por el contador que le pusiste a él. Y así, todas las veces que quieras, más tres más tres, lo destapas, lo giras, le quitas al contador, más tres más tres, hasta que te se empuerque, pum, pega, pum, pierdes. Un millón de daños, bueno daños infinitos. O, si no quieres atacar porque lamentablemente no tiene un trample, te lo bloquean con una o no, aún no se te acaba el combo, pero puedes usar esto. Es un sorcery, cuesta dos manas. Como costo adicional para jugar esta, tienes que sacrificar una criatura. La criatura sacrificada hace daño igual a su fuerza al jugador objetivo y tú ganas esa vida. O sea, la sacrifico, te hago daños infinitos y yo gano vidas infinitas. O, en vez de usar esto, puedes tener este encantamiento de juego. Flow Shink Defenses, cuesta cuatro manas, cinco loros y un bosque. Cuando un contador de menos uno, menos uno, es puesto en una criatura, puedes poner un token verde, el Fogwarrior 1-1 en juego. Entonces, cada vez que le pongas el contador, pones token, 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 pum, pierdes con todo, infinitos daños. Lamentablemente te pones Omnomination, te pueden conteriar cualquier cosa. Pero, si no es así, así es como se puede hacer daño infinito en Magic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.